Bueno, lo prometido es deuda. Estoy aquí para recitarle este poema a la Virgen, que es muy bonito, a la gente le gusta mucho, y dos poemas más, pero que son muy cortitos. Y quiero dedicárselo a muchas personas, porque muchas veces me dicen algunos, no me mienta nunca, no me dice nada. Y claro, voy a dedicárselo a ustedes primeramente, y voy a dedicárselo también a nuestro párroco, a su querida madre, a todo el ayuntamiento, a nuestro señor alcalde, don Jorge Gallardo, a su hija, a su señora, a su hija, a su familia, a la policía local, a la Guardia Civil, a todas las personas, y por qué no, a todos los vecinos de la estación de Cártama y toda su comarca. Yo creo que, yo qué sé, yo no quiero dejarme nada atrás, pero vamos, al constructorio de Cártama, a la Cártama de la estación, a esos medios que tenemos tan buenos de familia, como es don Luis Delga, don Carlos y don Antonio. Y me voy a permitir también a todos los trabajadores que están en el campo y a tantas cosas que me dicen, a los de los bares, a los profesores de la gimnasia, a esos pensionistas que están malos, que no pueden visitar a la Virgen, tantas personas que hay en los sanatorios. Total, la vida es así. Me voy a permitir que se lo dedique también a don Ramón Soler y a su encantadora esposa, familia, a su querida madre que estará en el cielo, que le gustaba mucho la Virgen de los Remedios y así ella le ha pedido muchas cosas. A todos, a todos los que cantan en la iglesia y a todos los que visitan a la Virgen, porque la Virgen de los Remedios es, yo qué sé, hay muchas patronas en todo sitio, pero la Virgen de los Remedios trae mucho y voy a dedicárselo a todos vosotros, con todo mi corazón. Coronando la Arta Sierra, queda frente a su oriente, entre campos sonrientes, al artiguo cartamón. Blanca y alegre, una ermita se levanta, solitaria, implorando una plegaria, esperando una oración. Oh, qué bella, qué sencilla, es la Virgen sin mantilla a quien alzo mi canción. Insolita, silenciosa, en la entrada de la ermita una dulce virgencita espera con amor la plegaria del que sufre, el suspiro del que llora, la oración del que le implora de un penanto de dolor. Niño que pierde tu madre, vence pronto tus amores, seca tus ojos y no llore, porque mira, ve allí, en lo harto de aquel cerro donde está aquella ermita, hay otra madre bendita que está velando por ti. madre que pierda a los hijos, que la muerta se arrebata en llanto que se desgarra a unos hijos que no ven. Corre, ligero, ermita, cuenta la Virgen tu pena y vuelve el vuelo serena porque ella es madre también. No llore, enfermo triste, no llore, mendigo errante, ni tú, pobre navegante, que veda a ti dirección, olvida pronto la pena que el corazón se arranca en aquella ermita blanca. ¡Ay, pa! Remedio y amor. Para este hombre, don Ramón Soler, pues, se lo dediqué a su madre, homenaje póstumo. Piropo a una señora y una madre muy buena. Doña Consuelo Pérez García, bondadosa buena era. Ella amaba a Valencia y a la estación de Cártama también. Su devoción a la Virgen de esta villa cartameña y la señora decía, la Virgen chiquita mis penas me quita. ¡Viva Valencia y Cataluña! Málaga, Cártama y su estación. Cuánto me gustaría esta tierra por su alegría y su sol. Aquí murió mi marido, aquí murió en la estación, cerca de todos mis hijos, de mi hijo Pepe y de mi niño Ramón. Así en esta vida, cada una con su cruz. La de Dios fue madura por haber muerto en la cruz. Y esta es una mujer que yo quiero y sigo amando y queriendo a esa raza gitana. Era una mujer que trabajaba mucho y, yo qué sé, dedicado a toda Cártama y a toda la estación y a toda su comarca. piropa a una buena señora. Le llaman Manuel a la gitana, mujer de aprecio y cariño. En esta villa de Cártama crió a su hijo, a sus nueve hijos. Su marido, Juan Manuel, hombre que a muchos anhela, compra y vende animales para revenderlo en la feria. Esta señora tan buena está harta de caminar, por eso es campo perdido para ganar su jornada. En su grande farriquera lleva una castañuela a guardar que se la regaló su madre un día por la vida. Han transcurrido muchos años. La señora vieja está, aún sigue caminando y con ganas de trabajar. Donde quiera que llegue, la saluda con agrado. Ella vende sus telas, riendo y cantando. Cuando su final llegue y muera esa vendedora, habrá gente que comente. Manuela fue muy trabajadora. Muchas gracias a todos y que la Virgen nos guarde a todos y que nos dé salud y suerte para siempre. Y a estos señores que están siempre en la televisión por un lado y por otro, que tengan siempre mucha salud para todos, para mi familia, para todos, para mi esposa Juanela, que iba a venir pero no ha podido. Pero en fin, yo no más que puedo decir eso. Que todos los devotos de la Virgen de los Remedios, y hay muchas vígenes, también está la Virgen de la Divina Pastora, está el Señor, hay muchas vígenes, pero en Cártama tenemos esa cosa y de muchas personas que vienen de América porque la Virgen estuvo en América y en muchos países como la Virgen de los Remedios, yo qué sé, habrá muchas, pero, ¿qué vamos a hacer? Viva la Virgen de los Remedios y viva Cártama y viva a todos los señores que están trabajando en todos los sitios, de una manera y de otra, a los carpinteros, a todos. Es que muchas veces yo he recitado, pero a todos no lo voy a mentar y que no me acuerdo, pero hoy que estamos aquí en este sitio tan bonito y en esta sierra, ya no se lo dedico, yo se lo dedico a todos de corazón. Nada más, muchas gracias y lo prometido es deuda. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!